Una de las ceremonias más importantes en la parte final del año lectivo es la entrega de símbolos de los alumnos de 11 a sus sucesores de 10. Esta se cumplió la semana pasada en el Liceo Cartago, una de las instituciones educativas privadas de la ciudad, que se caracteriza por promover entre sus alumnos el desarrollo de la personalidad desde el conocimiento integral y la imaginación creativa. Sí, para nosotros es muy importante hacer este acto porque este acto es el acto de cierre, el que nos da ya la terminada de año de los estudiantes de grado 11. Se entregan los símbolos a los de grado décimo de manera individual y además hacen el toque de campana, que nosotros seguimos tocando la campana porque es un símbolo muy importante, tanto en la sociedad como en las religiones. Por más de medio siglo el Liceo Cartago se ha mantenido formando a los líderes de las nuevas generaciones con muchos valores. Ante todo la constancia, la constancia es un valor importantísimo. Aquí es muy difícil hacer una empresa en Cartago, pero ahí vamos luchando, ahí vamos trabajando en eso. Padres de familia y estudiantes reconocen el alto nivel educativo que se imparte en el Liceo Cartago en los niveles intelectual, social, espiritual, moral, afectivo y deportivo. Siempre fue duro, estresante por las pruebas IFEX, pero el cuatro periodo fue un periodo para compartir con mis compañeros y divertirnos con ellos. La entrega de símbolos fue planeada mucho tiempo, es un trabajo muy arduo que hace el profesor Jeringson, el profesor de Educación Física y le agradecemos a él por lo que hizo. Recibimos los símbolos con mucho gusto, sabemos que vamos a ser el grado mayor del Liceo Cartago y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.